¡Buenas! ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Quieres tomarte algo? Un botellín. Muy bien. ¿Pues ahora mismo? Y mira, creo que me voy a tomar otra cerveza contigo. Invito a la casa. ¿Qué celebramos? Pues... no lo sé. Podemos celebrar, por ejemplo, que tenemos un desgraciado menos en el barrio. Estamos hablando de rojo, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Estamos hablando de rojo. ¿Y sabes qué? Me alegro de que al final no llegase a ejecutar o a cumplir la amenaza que te hizo Ordoca. Gracias, amigo. ¿Lo intentó? No sé. Hay una cosa que me extraña. Tenía entendido, creo, recordar que me dijiste que no ibas a recurrir, no ibas a hablar al final con la policía. Y no lo hice. Fueron ellos los que se presentaron por su propia cuenta y gracias. Porque no ser así no estaría aquí contándolo. Especialmente gracias a la inspectora Ocaña. Sí, Alicio Ocaña, ya. Me lo contó ella. Me salvó la vida. Supongo que... Ha sido una cosa que no ha tenido que hacerle ninguna gracia a Blas Ocaña, ¿no? Supongo que no. ¿Creéis que intentará vengarse? Quién sabe. Será algo que tenga que ser, pero... Tampoco quiero darle muchas vueltas. No hace falta que te preocupes por mí. Bueno, no eres tú lo que me preocupa, Miguel. Si estoy preocupado por alguien es por mi hija. ¿Por tu hija? Alicia. La inspectora Alicia Ocaña es mi hija. ¿La inspectora es tu hija? No, sabe mucha gente en el barrio. Incluso nosotros nos enteramos ahora a cuestión de un par de años o dos años y medio. Y si he cambiado tan radicalmente de vida y he dejado atrás toda esa mierda del narcotráfico... Ha sido por ella. No sabía. No contaste nada de eso en tu charla en el centro cívico. Bueno, tampoco tú has contado todas las experiencias o todas las cosas que has vivido en el tiempo que estuviste en África, ¿no? Cierto. Bueno, lo que está claro es que Alicia es una de esas personas que sabe dar segundas oportunidades de verdad. Lo cual ya dice mucho de ella. Y me hace entender ahora algo que me dijo ayer con respecto a las segundas oportunidades y que claramente se refería a ti. Bueno, no sé exactamente qué es lo que te dijo, pero yo sí te puedo decir que en su momento le prometí que cambiaría de vida y eso es lo que he hecho. Por eso ahora regento este humilde local de copas en un barrio de Madrid. Pues eso merece un brindis. Miguel, en su momento te dije que estoy de tu lado y que estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea esta maldita guerra. Tenemos encima con Rojo y con Vlado Kahn. Y te lo vuelvo a repetir, pero también quiero pedirte algo. Si en cualquier momento necesitas ayuda de cualquier tipo, prefiero que vengas y me la pidas a mí antes de que recurras a Alicia. Te entiendo. Pero no seré yo quien te pida que rompas esa promesa con tu hija. Gracias. 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 Gracias.